Debido a los huracanes que azotaron el país en el mes de septiembre del 2013, se afectó la flora de limón en los estados de Colima, Veracruz y Guerrero, competidores en el cultivo de limón con Michoacán, en donde los productores de la entidad se han visto beneficiados con el alza en el mercado. Hace poco más de dos meses y medio la Secretaría elaboró un boletín, donde señalamos que a partir del mes de enero el limón michoacano iba a estar a la alza. Y dábamos las razones, lo hicimos en toda su oportunidad para que no se diera cabe especulaciones como las que a veces se han suscitado. Y señalábamos que estados productores como Veracruz, Colima, Guerrero, que son los principales competidores, no iban a tener producción de limón. La razón, pues los dos huracanes que atacaron las costas del Pacífico y del Atlántico afectaron la floración en estos estados. Michoacán al no tener su zona productora pegada a la costa, sino prácticamente en el centro del estado y alejados de la costa, no sufrieron la misma afectación. De tal manera que ahorita Michoacán es el único estado que está abasteciendo el limón, no solamente al país, sino que está exportando también. Los productores de limón trabajan de forma organizada en el cultivo del cítrico, lo que ha ayudado a reactivar la economía en la región de Tierra Caliente. Si Michoacán es el único producto que está saliendo y los productores lo están haciendo de manera organizada, esto quiere decir que no están cortando todos los días, sino lo hacen de manera escalonada cada tercer día para no saturar el mercado. Pues hoy en día la economía de los productores de limón se está viendo resarcida en mucho. Y esto tiene sus ventajas porque está ayudando a reactivar la economía de la zona de Tierra Caliente. Son siete de los municipios productores, en primer lugar Buenavista, en segundo lugar Apaxingán, Parácuaro, Aguililla, Tepalcatepec, Mújica, Gabriel Zamora, Huacana, entre otros. Pues esto permite que todo el recurso que está ingresando vía limón, pues está reactivando la economía porque la gente tiene trabajo, al ingresar dinero a la zona pues se va y se le compra al de la tienda, al de la carnicería, al de la zapatería y es una manera como se empieza a reactivar la economía en Tierra Caliente. Con respecto al cultivo del mango que es el de mayor calidad a nivel nacional, se espera se continúe con las exportaciones hacia Estados Unidos y Japón. Buenas porque también hemos señalado que las 18 mil hectáreas de mango que se tienen en la zona de Tierra Caliente producen el mango de la mejor calidad que hay en el país y esto permite que el mango de Michoacán tenga un precio especial. Pero luego si le sumas la actividad que están haciendo los dirigentes del Comité de Sistema Producto Mango que están cada vez incrementando la superficie que está de mango cultivado de manera orgánica, pues esto les permite que les paguen al doble el mango. Entonces la expectativa pues es buena también. El año pasado se exportaron 70 mil de 125 mil toneladas principalmente hacia Estados Unidos y Japón. El alza del precio del limón ha beneficiado a los productores de este cítrico en la entidad. Para Noticiero Nuestra Visión, Edson Flores.